A ver... Me vais a perdonar, pero es que estoy muy afónica. Gracias, gracias. Vamos a empezar otra vez, ¿vale? Hola, yo soy Monosexy, que es el estúpido nombre que me puse cuando pinchaba y que lo mantengo. Pero soy uno de los DJs feos que se encarga del FEA, ella no. Fui. Música Música I... bueno, ara os explicarem les estrelles del Nou Electropop de l'any que ve, quines són? porque han vingut todas, están aquí. Desde Storm, parteces de la EVM y vas cap a... Calor, calor. Partimos de la EVM, no, partimos también mucho una mica desde una miqueta del Tecnopop, Pop Rock también, ¿no? Y Gótic del 80. Hola. Ellos van ganar al Festival Gente Joven, que vamos organizar al desembre. El Festival Gente Joven era como una Eurovisión, pero en plan Electropop. Ellos van hacer un tema que se deia Viva la Anorexia, y... aquí los tenemos. Y eso lo ven ganar y ahí nos vamos a estrenar al escenario y de puta madre. Y a más a más... Y a más a más... Pues ahora, para hacer más trabajo. Y a más a más... Tenemos un recopilatorio donde salimos con el tema de Viva la Anorexia y... y la minifalda. Y la minifalda, cap a abajo. Y a más a más... Every day. Y a más a más... Están muy buenas. ¡Anem! Buscaremos sitio donde poder descansar. Iremos a aquella casa, al volte del mar. Una altra de las estrellas del Lletxa, i ho diem així perquè això és en català, és Pinglobe. Aquí tenim Pinglobe, ex-cantant d'Alma Ex. Hola. Hola. ¿Qué es per tu a Alfea? Pues... Ay, ¿lo tengo que decir en catalán? No. Vale. Un festival muy bonito, no sé, muy divertido todo. La vostra estrella va néixer a Alfea. Vosaltres vareu ser descoberts a Alfea. Era el segon concert que fèiem. I bueno, i ens... Ay, lo voy a hacer en castellano mejor. I ens... Era el segon concert que fèiem i va ser quan Austrohúngaro va decidir que ens publicaria el disc. Llavors és veritat, Alfea descobreix nous talents. Pues sí. Trigger és un altre valor del futur electropop nacional. Parlem amb Trigger. Hablemos con Trigger. Nos mola mucho el catalán, pero desgraciadamente no tenemos ni mucha idea. Cuando en castellano se me nota mucho el acento, pero venga, va. Hablemos con Trigger. Bueno, si quieres hablamos un poco así. Hola. Hola. Trigger, un proyecto... Electropunk. Electropunk, sí. Puede decirse que es Electropunk. Sí. Nuestro... Somos fans de los Dead Kennedys. Trigger-Leones. Todos quieren ser los campeones. Por supuesto. León últimamente hay una movida impresionante y se va a convertir en un referente dentro de este país en lo que es la escena independiente musical. Va a tirar con muchísima fuerza. Lo vendemos barato. Solo te gustan los maromos raros. Solo te fijas en maromos raros. Lloro y me lamento, pero nunca escarmiento. Yetxe es alternativa. Yetxe es alternativa. Es grupets, electrónica... Me agrada, me agrada. Y ahora una pregunta seriosa. ¿I per qué creus que ahora surto todo esto? Porque tú... Home. ...fa tiempo que haces música. Sí. Desgraciadamente, hago cosas y no... Y el FEA, pues no sé si es una moda o algo, y la electrónica, el rebaño y todo esto, pues bueno, funciona. ¿Y la qué? La cacerola. Es que también tocamos el tema gastronómico nosotros. Somos músicos, pero tocamos el tema gastronómico. Entonces nos gusta mucho explicar recetas de cocina. Y como yo tengo una... Me gusta mucho el tema alemán, ¿sabes? Entonces, uy, entonces también siempre lo digo en alemán porque me gusta. Y cuento recetas. La receta de hoy, que nadie lo sabe, era corazón de ternera. Era una receta con corazón de ternera al vino de Oporto. Estuvimos hablando de nuestras viejas historias. Yo sé qué sugiero. Volverás conmigo ahora. Volverás a nadar conmigo. Volverás a nadar conmigo. Luego lo montan. ¿Puedes pedir el reportaje en alemán? Sí, sí, sí. Y dices el FEA. Eso ha sido el FEA y luego le ponen letras por debajo. Vale. Eso fue el FEA FESTIVAL 2004. Nos esperamos a todos el próximo año. El mismo lugar, el mismo tiempo, el mismo tiempo. Muchas gracias. Auf Wiedersehen. Adiós. Esto es una música. ¿Qué significa? Yo soy un coño mit en alemán. No quiero ser un robot, ni tampoco perder el mundo. No quiero ser un robot, ni tampoco perder el mundo. Bueno, si te estás preguntando toda esta música con la puedes escuchar, la puedes encontrar a internet O bien la encuentras aquí, en este CD, se llama FEA versión 2004 Si te gusta la puta madre, y si no... El 2-13 es un nuevo servicio de amena, con el que podrás cazar la música que quieras Hoy es una canción, acerca tu móvil a la música, y en 15 segundos estás informado Podrás descargarla, podrás enviarla, y hasta si tú quieres el CD podrás comprar Llama ya, al 2-13, llama ya, al 2-13 y descubrirás el nuevo servicio de amena Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, llama al 2-13 y descubrirás un mundo lleno de música ¡Gracias!